Cumbia de colección Recordando a mi padre Allá en el cielo Cumbia de oro Uno de los grandes diásticos Todos de Cristian Yenke Aparte hasta la muerte Si me desprecias porque yo no valgo nada Si me reprochas porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Escucha esto Para aquí El grupo sigo Con mi jefe chiquinario Recordando Un cumbia de oro Bailala Y me desprecias porque yo no valgo nada Si me desprecias porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras y le dieras una esperanza Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Así es El grupo sigo Con cariño El aplauso del público Que se oiga fuerte para la cumbia de oro Recordando al faraón